Grupo Cero, Televisión Bueno, vamos a empezar por chupar Chupemos las cosas Esa es la fase oral, ¿no? La primera fase, chupar Sí, después aprende a hablar, ¿no? A morder A morder Ah, se muerde y después hablar, ¿no? Hay... Todo lo que hay que aprender Eso, claro Pero todo lo que hay que aprender Y después transformar, ¿no? Porque no es que aprendiste a chupar y ya está Y después te tienes que aprender a... Porque te quieren dar cada cosa Y a silbar también ¿Cuántas cosas de la boca? Ajá Besar Hablar Besar Sí Y hablar Y hablar, sí Qué bochorno, ¿no? Que hoy no sabemos de qué hablar ¿Cómo pueden ver? Vamos a ver cómo se produce esa conversación Porque nos podemos ir al noticiero Y ahí enseguida sale, pero si no... Silencio Silencio Vamos a hablar del silencio De las brujas, ¿sabes? De las brujas, ¿sabes? Y hablar de las brujas ¿De las brujas? Sí De las que están en televisión Está la bruja avería Ah La bruja... Buena Buena En la madrina Claro Las brujas de la escoba Claro Las que mataban porque pensaban diferente Porque en francés hay... Sí, esas son de la realidad Pero también hay la palabra hada, ¿no? A veces... Porque la bruja buena es una... Un hada Un hada Y ahora es como... Suecia y eso... Los ñomos Tienen cosas mágicas Los ñomos Sí Claro Eso es algo muy de moda, ¿no? Pero las brujas hacen magia o hacen... digo... Cuando se utiliza el término bruja es despectivo No Es... Alguien que utiliza magia en un mal sentido para influir sobre otro Alguien que mal mete, ¿no? O cuando mataban a esas mujeres porque practicaban la medicina... Las quemaban Alternativa Las quemaban, ¿no? Por tener un pensamiento diferente, la Inquisición consideraban que eran herejes Estaban atentando contra el pensamiento establecido y religioso, ¿no? Claro Y la Inquisición, ¿no? Que era como un ejército, ¿no? Cuando fueron las cruzadas y eso... Es de esa época, ¿eh? Y la Inquisición es como un... ¿Por qué? Claro, era un tribunal, ¿no? No se metan contra menos escabrosos Claro Era un tribunal Tiene más con la Iglesia más Tiene más que con el ejército, yo creo Claro, es que antes el poder era económico pero también tenía un... Eclesiástico Claro Había un dominio o un ejercicio de ese poder económico en manos de la Iglesia Luego con el capitalismo eso cambió, ¿no? Todo está dirigido desde la estructura económica Que eso era la Edad Media, me parece Sí, en la Edad Media había una división entre lo económico y lo moral Y lo moral lo ejercía la Iglesia, pero que gestionaba lo económico, el poder económico Estaba gestionado por esa moral que establecía el pensamiento religioso, pero hoy en día, aunque exista poder también en la Iglesia, pero todo está sobredeterminado por la estructura económica Y los reyes también, ¿no? En aquella época Sí, pero estaban sometidos también, ¿no? Sí, pero que muchas veces es que los reyes eran ellos que decían al Papa lo que tenía que hacer, ¿eh? Digo que también dependía quién era quién, qué tipo de personaje representaba qué y entonces había uno que dominaba también sobre el otro Me parece, pero la Inquisición fue una brutalidad tremenda, que tampoco se vio como... porque tuvo que ser como un genocidio, ¿no? Sí, digo que primero fueron las cruzadas, pero la cosa del enemigo estaba fuera y luego... Pero también, no, me estaba acordando que los reyes en una época también eran los que decidían qué teatro se hacía, los que apoyaban a las artes, los que compraban a los artistas Y claro, eso también hace que haya pasado un arte determinado y no otro, ¿no? Claro, lo que vemos en los museos eran obras... Subvencionadas, ¿no? Subvencionadas y concertadas, quiero que hagas tal cosa El artista, si vemos ahí algunos pequeños cuadros así, tablillas, que era lo que el artista quería hacer, pero era como algo subterfugio, ¿no? El cuadro grande era el que él había empagado y no tenía libertad el artista de crear Era un trabajador a sueldo Y también en las óperas y todo eso, ¿no? Eran obras subvencionadas y vemos como a veces ciertos grandes creadores les presentaban al monarca su creación Y esta era despreciada porque no había sido de su consideración o porque podía desviarse de la ideología Ahora, qué gusto comprar a un artista, ¿no? Bueno, ya que lo compras... Los mecenas, ¿no? Bueno, pero el Grupo Cero es lo que hace, ¿no? El Grupo Cero financia a los artistas, ¿no? El Grupo Cero Pero muy diferente Bueno, yo no digo que no es lo mismo, pero estaba acordándome de Mozart, ¿no? Bueno, tengo la referencia de la película de Amadeus Que durante un tiempo fue financiado ahí por lo... con el rey creo en Alemania o algún dirigente Y después vivía de... lo echaron y después vivía de... hay un... de la gente que aceptaba, que lo pagaba Porque iba a hacer esa obra que hizo una obra muy popular, muy divertida y que lo compró el tipo de teatro Bueno, Goya también es un caso porque tiene toda una pintura que fue de Carlos V y etcétera, etcétera Que fue también en cargos de la corona Y tiene su pintura negra que tiene muchos defensores o que exaltan esa época de Goya Y detractores porque representan, digamos, la guerra civil, la... la gente pobre... La guerra civil... Claro que tenía... ¿Qué? Que denunciaba Claro Que le daba existencia a esos personajes que en la pintura oficial no aparece Claro, claro En la pintura oficial aparecen los guapos, ¿no? Los reyes, no sé... los que pagan Ahí, ¿no? Cuando el artista crea, retrata otra cosa ¿Tú dices este guapo por hermosos, bellos? No, no Porque eran todos... Ah, porque la verdad que eran más feos Las mujeres eran feas, ¿no? Los hombres narigones Claro, pero el dinero te da hasta el don de la belleza Sí, ¿no? Era otro tipo de... Sí, en Facebook he visto el otro día el retrato de una mujer que además había una... Decía, es que no me acuerdo qué pintor fue encargado por pintar una mujer muy fea Entonces, para que no se prestase demasiado atención a su fealdad Porque, claro, tenía que retratarla como era Y tenía una cara de hombre y además de fea, fea, fea Entonces trabajó todo en detalle el encaje que tenía La joya que tenía aquí Entonces, ahí le dio mucha importancia, ¿no? A todos los detalles Porque, claro, la tipa tenía bigotes, tenía, ¿sabes? Entonces, era como... La retrató como era, pero le dio prestigio a la pintura por otro lugar, ¿no? Sí, quedó paliada, ¿no? La fealdad, por la belleza del... Y las brujas son feas, tienen el alma fea Es una... Existen, es una discusión Es algo mítico Es un insulto Todas esas cosas Bueno, tiene algún poder Decir a alguien bruja Para decir que tiene algún poder Que es capaz de ver el futuro A veces se usa en ese sentido Otras se usa como la representación de la maldad, ¿no? Porque sería lo contrario de hadas Las hadas en general son buenas Las hadas son como ángeles Y las brujas, claro Las brujas son malas Sí, pero también cuando hablamos del bien y del mal No en función de qué Porque cuando hablamos de hadas Yo siempre veo la bella durmiente La historieta esa Ajá ¿Sabes? Que vienen las hadas y que le dicen Que la van a cuidar y todo Pero que el poder de la bruja es mucho mayor Que el poder de las hadas No, que están los dos Que una cosa no quita la otra Que las hadas lo que pueden hacer es contrarrestar el poder Pero no pueden suprimirlo Pero pueden contrarrestarlo Pero ahí en la historia, ¿no? Que vemos que digamos que tuvo ahí un hilito Un hilito donde cuando te vendrá a besar el príncipe Ya te podrás despertar Como si existiera un destino, ¿no? No algo que se labra día a día Sino hay un destino que te va a pasar tal cosa Claro Claro, pero que también se labra, ¿no? Porque cuando vemos ahí la leyenda de Edipo No es que el tipo no hace nada Sino que hace Pero que el destino le dice Mira, tu destino será esto Y el tipo aunque intenta zafarse A él le toca, ¿no? Pero... Claro, la bruja tampoco puede modificar el destino Claro, lo pueden leer, ¿no? Como una cosa en esa dirección irás Que eso es un poco humana, ¿no? Porque también el encantamiento Era una venganza porque no las invitaron Digo, pero... Es una cosa... Son sencillas, claro, digo Entonces ahora le castigo Y cuando sea tal, le pasará esto Digo, que también son un poco humanas, ¿no? En los cuentos Y las hermanas de... Y las que quemaban también eran humanas, ¿no? Que son... Sí, las otras no existen, ¿no? Es una creación... ¿Y las qué? Una creación del lenguaje del hombre ¿Las hermanas de quién? Es que me estaba... De Cenicienta Exacto Que eran brujas Pero eran personajes, no eran... Sí, eran brujas Porque eran muy malas, ¿no? Claro, pero... Porque también... Tenían envidia Celos De Cenicienta Era feo Claro, es esa idea también que tenemos de esa bruja, ¿no? De esa bruja que se viene a vengar, que no le han... Pero eso era en los cuentos Porque en la realidad de la Inquisición era cualquier mujer que pensase diferente Digo, porque también hay como un no... Darnos cuenta de lo que ha pasado, porque esta vez que yo llegué a los cuentitos, ¿no? Las brujas, lo que llamaban brujas, eran mujeres normales Incluso tenían algún poder donde podían hacer el bien Pero como no sabíamos por dónde pasaba... Por ejemplo, en la Juana de Arco, ¿por qué la quemaron en la vera? Bueno, la Juana de Arco me parece que es una... Es que era una política Sí, era una guerrera, ¿no? Era una militante política Una guerrera también, ¿eh? Sí Una guerrera que se fue a luchar contra los ingleses, ¿no? Se hizo pasar de hombre para que la aceptaran Digo, que también esta vez se la transforman en un mito, ¿no? La han transformado para que pudiese pasar a la historia Es que es rarísimo lo que... Como transforman la historia, es rarísimo Claro, porque hicieron creer que la tipa fue llamada por Dios Que era una pastorcita ahí en el campo cuidando su... Que dice que apenas sabía hablar Ya Porque, claro, era del campo en el año 1400 de no sé qué Casi no sabía hablar, pero... Ya fue... Iluminada Iluminada, ¿no? Por algún ángel creo que le fue a hablar Y a partir de ahí empezó la conquista A defender su país y a conquistar Pero es un delirio Y la gente a mí me lo enseñaban así Sí Y muchos creen que es así, ¿eh? Que sí, que sí Que yo, por suerte, que escuché otras voces Porque si no... Claro, te lo tragas y ves toda la vida con eso Total Porque además, con cualquier elemento Que es posible Que te vienen a decir Que te vienen a decir Cómo una tipa que apenas sabía ir de su rebaño a su casa Porque no sabía más nada Que sabía hablar con sus... Con las ovejitas Con las ovejas Y nada más Ni sabía de dónde venían los niños Como para explicar Y sin embargo, la mandaron a luchar Digo, que es un relato totalmente demente Para cancelar el trabajo, ¿no? Viene Dios, viene... Ajá Uno nace elegido Uno nace... Claro, por eso que uno se lo cree tan fácil, ¿no? Claro Es el pensamiento mágico Yo voy a conseguir más adelante yo... Claro Ah, me da la posibilidad de ser yo también a Juana de Arco Sí, digo No para morir, sino para que me ilumine bien Bueno, todo se transforma en una ficción Porque estaba pensando en la historia de Jesucristo también, ¿no? Si no es parecida a la de Juana de Arco en tanto Lo que se cuenta no es lo que pasó, seguramente Si no habrá sido este un revolucionario también ¿No? Un trabajador social, digamos, ¿no? Que además lo funda la escritura Porque... Claro Si no... Si no hubiera ese escrito, pues... ¿Cómo sería Jesucristo? ¿Existiría? No No existiría, claro Porque dicen que en la época de Jesucristo había mucha gente que venía a ser... ¿No? Que era habitual, digamos... Son los que subían ahí... El profeta El profeta El profeta, claro El hijo esperado, ¿no? Estaban esperando el hijo de Dios sobre la tierra Bueno, los siguen esperando Los siguen los judíos Sí Cada tanto hay alguno que se presenta y que dice, soy yo Sí, incluso los judíos todavía no han nacido para ellos En la religión judía El Mesías no ha nacido Pero, de todas maneras, fue importante la revolución que produjo el cristianismo, ¿no? Claro Sí Claro, porque ahora vivimos... Que era como la instauración de una ley, digamos Que nos fuimos de lo mágico, ¿no? Pudimos otra cosa que lo mágico Claro Entonces, es un pensamiento, es un avance enorme, claro En el pensamiento, dijo, una revuelta que no funcionó y se transformó en religión, dice, ¿no? Una revolución que no está adelante Pero ya hablamos de ley, pasamos de la magia ya Claro, es que sin ley, resulta un claco Dios se ha manifestado Sí, ¿viste? Dios son los extraterrestres Claro, nosotros ahora estamos en eso, ¿no? Claro, porque el otro día pensaba, ¿no? Con esa insistencia de amenaza de hablar que fue abducido Que la presencia de los extraterrestres Poder pensar que hay una... ¿No? Que... Que seres... Que no somos... Sí, pero que también hay seres superiores al hombre Bastante superiores y que no son dioses Ni tampoco humanos Necesariamente Digamos que son... Pero siempre imaginamos a... Intrigantes Sí, a mí lo que siempre me integró Me interesó Y ya está... Y ya está... Y ya está... Fue el movimiento de las órbitas El universo de los planetas Porque cada uno hay un orden tan... Tan riguroso y tan esencial No chocan nunca Ajá Ahora están dando las noticias de que va a haber un aerolito Que va a pasar cerca de la Tierra de 400 kilómetros de... 400 kilómetros de longitud, de no sé qué... Y que puede hacer un impacto muy grande si choca, ¿no? Ese no es... No es el raso que le iba a pedir Sí Pero nos saca de la órbita Madre mía 400 kilómetros de superficie de... Sí, sí Bueno, pero imagínate la Tierra Tiene bastante más, ¿no? Claro La Tierra es un... Digo que... Pero que siempre para asustarnos, Norma Para asustarnos Para asustarnos Claro Lo que les gusta es decir, ¿no? Enseguida, ves, Olga se imaginó ahí dando vueltas para todos lados y no sé qué Pero... Es como... Pero ya hay películas que... Los cohetes apuntando al asteroide para que no se choque porque estáis inminente Digo que ya... Sí, que ya lo han fantaseado bastantes... Bueno, el fin del mundo se ha fantaseado de... De muchas formas diferentes, ¿no? Es una tentación del ser humano Ser después de mí se termina, ¿eh? Después de mí nadie más Así que mueran todos Claro, y hay teorías que dicen que hubo un mundo que se destruyó y volvió a empezar Porque de lo que quedaba volvimos a empezar Sí, yo me acuerdo del diluvio universal y del arca de Noé y todo Y ahí empezaron, ¿no? De nuevo, se creó de nuevo Que es como... Algo habrá que hacer, claro No vas a... Que no va a ser morir Al fin, vaya conversación que tenemos hoy, la verdad Muy variopinta Sí Luego para poner el título me las veo y me las deseo Pongo cada título El arca de Noé pone... Divertido Que sí, que somos nosotras 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 Esas tempestades Esas tempestades, esos tsunamis enormes Qué manera Qué manera de darnos miedo, ¿eh? De decir, mira, portate, no te muevas de tu silla porque esto revienta en cualquier momento Pero al final te la terminás creyendo porque esto que pasa con el coronavirus, ¿no? Que es la actualidad, al principio yo no creía que era una pandemia una cosa tan universal, ¿no? No, no es Pero las noticias que nos mandan ahora y otros casos más en otros países... Pero algunos casos... Bueno, ¿pero qué? ¿Por qué no preguntas? Son clasísimas Cuéntenme cuántos han muerto de gripe este invierno Ajá Que va Y que también... y no se contagia la gripe Sí Y entonces, si no hacen nada de eso, porque ya la gente ya se está... Pero yo creo, vamos a ver lo que pasa porque además es algo rarísimo Porque dicen que van a tardar meses en encontrar la vacuna ¡Meses! Una cosa que ataca el mundo Pero al final la van a hacer y la van a vender Claro, pero para eso nos tiene que dar miedo porque tú vas a terminar comprándola también, entonces Sí, ya compré la de la gripe... Pero la de la gripe A me dijeron, este... El médico me dijo que no, que no me ponga la de la gripe A cuando salió hace algunos años, ¿no? Que era todo bueno Bueno, pero es lo mismo Pero claro, ahora para hacernos creer, como ya lo han intentado hace poco, pues ahora tienen que dar el doble de tambores Digo yo, ¿no? Que para... Claro, porque si están hablando de eso durante tres meses Terminan... Terminan... ¿Cómo luchas contra eso? ¿Cómo luchas contra eso? O sea, hay que ser el científico, volver a mirar los datos y volver a decir, no, que no... Bueno, pero el incenso en España ya ha tomado medidas Ya está ofreciendo las primeras excursiones pagadas para los mayores de España para que vayan a China ¿Cómo excursiones de personas mayores? Gratuitas, gratuitas, claro, España incentivadas Es un chiste, es un chiste que tenemos Por supuesto Pero también sí, pero que tenemos que pensar que, claro, que están intentando, que les interesa que nos vayamos muriendo, ¿no? Pero y que se van a quedar solos con el planeta Parece la canción esa que cantamos a veces de los neutrones Mira, ayer leía en el libro de entrevistas que Menaza dice Hay ciertos países que no les interesa la producción, producir más fábricas, el comercio y tal Que su comercio es la producción de guerras Que no hay guerras ya porque haya conflictos entre países, que no es así Que es que esos países producen las guerras porque su negocio es la venta de armas Entonces eso, que no es que ahora, es que Francia y... La venta y la fabricación, ¿no? Porque también veía que, por ejemplo, en Israel, que tienen el armamento más moderno Porque siguen investigando, porque claro, las armas se modernizan, ¿no? Entonces veía, bueno, ya hace bastante tiempo, ¿no? Un fusil o un revólver o una mitralleta, no sé, que puede apuntar en la esquina Es decir, que el tipo mira aquí y ve lo que pasó en la esquina No tiene que hacer, ¿sabes?, como en las pelis, ¿no? Ya lo ve así y puede matar por esquinazo Digo que es como... ya no te tiene... Y inventan, claro, cada vez unas... Claro, y por el motivo por el que te matan Es porque ganan dinero matándote No porque les caigan mal, no porque tú les hayas hecho algo Es porque te quieren robar el petróleo Y porque ganan dinero matándote Que ese es su negocio Ahora, este... Hay una guerra entre el hombre y la mujer, parece, ¿no? Cosa que también, este... Me inquieta un poco Tantos asesinatos Pero no te dejes inquietar Tú eres una sobreviviente por ahora Sí Y vas a seguir siéndolo Entonces no te dejes inquietar Ni por el coronavirus Ni por las guerras entre hombres y mujeres Tú te tienes que proteger Eres una sobreviviente El Estado te quiere matar Bueno, si llevamos por ese camino Terminó siendo una alienígena ¿No? Sí, claro, pero no te dejes Digo, que tienes que mirar como... ¿Cómo te vas a inquietar? Tú tienes que mirar... Es un espectáculo Tienes que mirar el espectáculo Claro Mira cómo funciona la mujer, el hombre La mujer que dice que el hombre es el malo, es el demonio Que la viene a... ¿No? A atacar Y el pobre hombre que ya no sabe si está del lado de lo bueno o de lo malo Ayer, después de la conferencia, viene una pareja Dice, es que estábamos fuera, pero hemos vuelto a ver si estábamos porque te queríamos preguntar una cosa Dice, lo de la gente que mata, el hombre que mata a la mujer, ¿es porque los hombres son malos? Bueno, claro El hombre decía, es que claro, entonces que los hombres somos asesinos Y no es así Dice, debe ser algo que se pueda tratar en el psicoanálisis Porque no entiendo que... Que ahora las mujeres, las feministas digan que los hombres somos asesinos Ah, podríamos hacer el próximo día un programa de ellas defendiendo a los hombres Vamos a hacer un programa donde... ¿Te va a resultar difícil? No, no, digo que se tenga que vacunar Ponemos un pañuelito así de un color pro-hombre A mí me parece que tendríamos que poner... Un pañuelito que es negro Porque los vamos a liquidar a todos, porque malos somos todos Hombres y mujeres Pero si liquidamos... ¿Funciona la represión o no funciona la represión? Pero si liquidamos a los hombres, salimos perdiendo a los hombres Bueno, vamos a hacer el próximo día un programa especial, hombre, ya tendrás el título de antemano Bueno, y podemos hacer otro programa donde haya dos bandos Pro-hombres y pro-mujeres Bueno, pero ya va a haber eso también, eh Mira, sí, sí, por supuesto Ya lo veo, ya lo veo, ya sé ahí... Entonces dos pañuelitos Blanco... O negro... Bueno, seguimos el próximo día Seguimos el próximo día Muchas gracias por haber llegado hasta el final de ese programa A los que sobrevivieron Y seguimos el próximo día Chao, 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 adiós Canción desesperada Esto es publicidad Todo lo que amaba Está muerto Soy la única que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de Clínica Grupo Cero Psicoanálisis al servicio de tu salud Te atendemos en Madrid y también en las consultas online Llámanos al teléfono 917581940 Esto es publicidad